Muchísimas gracias compañeros en los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital. Nos encontramos en la Guzmán, en la colonia Guzmán de esta capital. Hace unos días nosotros venimos a hacer un reportaje sobre una escuela, la Escuela José Trinidad Cabaña Nº 2, que funciona en un centro comunal, que los grados están divididos con unos toldos, no sé si ustedes lo recuerdan. La gente de educación nos dijo que ellos iban a ayudar a esta escuela, que venían para acá con un mobiliario, que venían con útiles, que venían con libros, pero venimos a comprobar a ver si es cierto que el señor Marlon Escoto no es mentiroso. Y al final nos damos cuenta, directora, que todo fue una mentira, no llegaron. ¿Su nombre, directora? Sí, muy buenos días. Mi nombre es Herminia Vázquez y la verdad que soy la directora de este centro educativo de la escuela. Es una escuela pro-eco, ¿verdad?, donde nosotros hemos buscado las ayudas al Ministerio de Educación y lo que nos han contestado es que cada distrital es la responsable de asumir todas las responsabilidades de cada uno de los centros educativos. En nuestro distrito nos han pedido hojas de peticiones de necesidades donde yo las he llenado, las he firmado, y no hemos tenido ninguna respuesta. E incluso este año se dotaron de libros de español y de matemáticas a diferentes centros educativos. Y nuestro centro educativo fue desconocido, donde no nos dieron ni siquiera un libro para cada uno de estos alumnos. Nosotros tratamos de trabajar con estos libros que tenemos para no, como dicen, no atrasar lo que es la enseñanza. Pero si ustedes observan estos libros, estos libros son de muchos años remotos, ¿verdad? Y como les digo, nosotros tenemos un pequeño salario, que no le llamamos salario, sino que es un bono, de 5.796 lempiras, donde también el señor presidente y el señor ministro se nos dijo que para este año nos iban a dar un aumento de 1.000 lempiras. ¿Cuánto gana usted? 5.796 lempiras y tengo dos títulos universitarios. ¿Y no le han solucionado? Nada. E incluso nos debían todo este año, hasta ahorita nos hicieron el depósito de tres meses. Ya que ustedes trabajan por amor al arte prácticamente. En el caso mío, que yo tengo 14 años de trabajar en estas escuelas ProEco, lo he hecho con amor propio. Con amor a cada uno de los alumnos y amor al arte de nosotros. Muchas veces me miran impotentes ustedes al ver que nadie los apoya, porque libros, si con estos libros yo aprendí en la escuela. Exactamente. E incluso le decía yo a mis alumnos ahorita, casualmente, y se los voy a mostrar, que yo estoy enseñando lo que es en el área de español con el libro que mis maestros me dieron clase. ¿Me va a permitir? Tráigamelo rapidito. Traiga el libro de español que vamos a ver. Sí, hombre, estos libros eran los que nosotros... Yo quisiera que si mira el señor presidente, el señor ministro, este libro no lo conocen ellos o ustedes. Y con este libro me educaron en mis años escolares. Y con este libro estoy tratando de ayudar a cada uno de los niños para corregir lo que es la ortografía. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no tenemos ayuda del presidente, ni mucho menos del ministro de educación. Y como le digo, y lo hago porque yo aprendí en aquellos años que se enseñaba. Bien, compañeros, el llamado es directo. Ustedes nos dijeron a nosotros, por eso les hacemos el reclamo. Y nosotros venimos a comprobar, nosotros no dejamos la noticia ahí, nosotros le damos seguimiento a la noticia. Y no es posible que... ¿Cuánto es la matrícula? Tenemos 109 alumnos. Que estos 109 alumnos que son hondureños, que viven en la capital, estén abandonados por ustedes. Señor Marlon Escoto, usted dijo que esta iba a ser una de las escuelas con las que iba a empezar a trabajar acá en Tegucigalpa y que iban a traer no sé cuántas cosas, las mentiras que siempre ustedes nos dan. Nosotros en HCH vamos a darle seguimiento a las noticias, les vamos a dar seguimiento. Y esta es una de ellas. Ya venimos a comprobar que ustedes solo son bla, 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 típicos políticos. Que ofrecen de todo y a la hora de la hora no hacen nada. Compañeros, con esta triste noticia nosotros vamos a regresar a los estudios de Hable como habla Televisión Digital.